En la parroquia Puerto Bolívar, en la unidad médica Dr. Comerio Cabrera, se realizó una casa abierta por celebrarse el Día Internacional de la Enfermería. Gladys Agila, enfermera líder de la unidad, nos cuenta el objetivo del mismo. Hemos hecho una casa abierta. ¿Con qué finalidad? Con dar a conocer temas muy importantes lo que es para la prevención de enfermedades. Como ven, tenemos los carteleros sobre alimentación saludable, higiene personal del entorno y la inmunización. Tres aspectos importantes que nos ayudan a prevenir las enfermedades. Asimismo indica que con este stand de comida saludable, se trata de concientizar a los ciudadanos sobre una buena alimentación para la prevención de enfermedades y a los padres sobre la inmunización a través de la vacuna para niños contra el COVID-19. Cuando le hablan de alimentación saludable, si nosotros aprendemos a alimentarnos bien, a que nuestra dieta sea rica en verduras, en frutas y eliminando todas las comidas grasosas que estamos previniendo, enfermedades como el colesterol, cáncer del colon, la obesidad, caries dentales. Si nosotros aplicamos una buena higiene personal, ¿qué estamos evitando? Enfermedades respiratorias, enfermedades diarréicas, gastrointestinales, igual las caries. Y lo más importante que tenemos, pues, la inmunización en los niños. Tratamos de inculcar a los padres que por favor sean cumplidos en ese proceso de vacunación. La labor de una enfermera es un rol importante en atención al paciente. Es una ayuda que otorga paz en todo proceso desde que la persona ingresa a ser atendida hasta que sale retorno a su hogar. La enfermera juega un papel importante porque es el apoyo, es el primer encuentro con el paciente. Muchas veces los pacientes que necesitan es una ayuda, una ayuda hasta podríamos decir de paz, de tranquilidad, de calma. Entonces, ahí viene la enfermera, porque mientras está tomando los signos vitales, está dialogando con el paciente, la está educando. Luego que termina de eso, pues, lo acompaña al médico y al finalizar también la enfermera se acerca para reforzar ese tratamiento que el médico da. En esta unidad médica trabajamos tres enfermeras profesionales y nueve auxiliares de enfermería. Importante labor diario de las enfermeras por celebrarse el día de su profesión, siempre concientizando a los ciudadanos a llevar una buena salud. Víctor Cerezo, Fusión Informativa.